Música Mamacita buena, esta energía con grata emoción, vengo aquí a decirle que te quiero mucho, y a darte mi ofrena con esta canción. Deberíamos cielos, una dulce estrella, y a los verdes campos les pedí una flor. A la noche tienta, un rayo de luna, y a la mar, una perla, y un canto alcorrión. Cuando tuve todo, cuando tuve con besos, eso es lo que tengo, y eso es lo que te doy. Papá, rezo, lazo, y amor encendido, y dentro, muy dentro, vamos a sol. Gracias. Música El canto más casales, con este canto especial, es todo un ritmo y pura alegría, hagamos sol, y a la mar. Música 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 Música